¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Bebé? No. Es muy fácil, mira. Allí está la niña que hablaba con él. Así, muy bien. Ya está, señor. Un doble nudo. Hola. Hola, teniente. Está volando. Ah, sí. ¿Y Dios? De acuerdo, señor. Bonito nombre. No, 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 por aquí. Está buscando a él, ¿verdad? Así es. Así es. Muy bien, chicos. Le he dicho que había un helicóptero en el otro hangar y se ha ido a verlo. Señor Pendry, sus días de vuelo han acabado. El juego ha terminado. ¿Cómo sabías dónde estaba? Un buen oficial sabe dónde están sus hombres en todo momento. Sobre todo aquellos que tienden a desobedecer órdenes. Quédate donde estás hasta que llegue. A la orden, bellaco. ¿A la orden, bellaco? ¿No tiene gracia, Abad? No, señor. Espere aquí por si decidiera volver. Sí, señor. ¿Es ese su padre? Su padre murió en un accidente de aviación. El comandante es amigo de su madre. Me alegro de que no sea amigo de mi madre. ¿Dónde está el cabo Córdoba? Puede morir o intentar salvar la vida del marine. Durante la evacuación no os asustéis. Mantened la calma. Salid en orden. ¿Me habéis entendido? Todo el mundo dentro. Órdenes del capitán. Bien, vamos. Guardaremos los chalecos dentro y luego subiremos. Eso es, chicos. Su uniforme es incorrecto. ¿De quién? El del cabo. No lleva chaleco y está armado. Tiene razón. Tiene la mirada de un conejo a punto de huir. No soy un conejo. Bien. Porque no me gustaría matar a uno delante de los niños. Entre. 22-48 Zulu. USS Stockdale. Golfo de México. Si te hiciste eso, casi te matan. Lo siento, Harm, señor. Sentirlo no es suficiente, Josh. Eres un indisciplinado. Y los indisciplinados no tienen cabida en la máquina. Sí, señor. Ya resultará bastante difícil explicarle a tu madre que hemos pasado el fin de semana aquí, ¿no? Pues imagina lo difícil que sería si algo te ocurriese. Sí, señor. No tengo excusas, señor. Queda arrestado, cabo. Sí, señor. Ese marine morirá si no le llevamos al dispensario. Erin Terry. ¿Me ha oído? He dicho que ese marine morirá. Tranquilo. Ya.